O sea, por ejemplo, güey, yo hasta hace poco, güey, estaba hace poco limpiando mi cuarto, güey, estaba acomodando unas cosas, güey, y dentro de esas cosas encontré álbumes, güey, de cuando yo iba en la primaria y todo ese pedo, güey. Y bueno, a final de cuentas, abrí y vi todo y me puse a pensar en qué había sido de esos amigos que, pues bueno, yo en su momento tuve, güey, esos amigos que en su momento yo había tenido, ¿no? O que en algún momento conocí, güey. Se dice que los amigos a veces son para toda la vida y hay veces que no, güey, o sea, todo depende de muchas circunstancias, güey. Yo he tenido amigos que, puta, güey, no les hablo en bastante tiempo, pero el día que les hablo, güey, ahí están. He tenido amigos que no mames, les hablo un chingo, un chingo, los topo todavía y ahorita ni los veo, güey, ¿no? Entonces, son diferentes cuestiones, güey. Y dentro de todo esto me puse a pensar en qué había pasado con todos los, pues sí, güey, vaya, los amigos que habíamos, bueno, que había tenido, güey. Y, güey, me di cuenta de bastantes cosas. Revisando las fotos que yo tenía, güey, me di cuenta de que, güey, había compas que ya estaban desvividos, güey, no mames. Hay compas, tengo compas y estos que están anexados, güey. Tengo compas, bueno, mujeres que ya son mamás, güey, que, o sea, eran como el centro de atención en esos tiempos, güey. Y ahorita ya son mamás, güey. Morras que en bastante tiempo no les dirigimos la palabra, tal vez, como de una manera más así, güey. Pero, pues bueno, al final de cuentas, la vida de un chingo de giros. Y en específico, güey, por ejemplo, regresando al tema central, yo he tenido amigos a los que ya no les hablo. Al menos de una manera más frecuente. Pero el día en que yo levanto el teléfono y les marco, es como, güey, ¿cómo estás? Vamos a platicar, vamos a ponernos en contexto. Y eso es algo cool, güey. Es algo que no debes perder de tus amistades. Esas amistades son las que valen un chingo, güey. Esas amistades son con las que puedes contar el día de mañana que tú estés en algún pedo, que tengas algún problema. Y ahí van a estar. Eso es lo cool, güey. Esas son amistades que valen y esas son las amistades que debes de tener. Muchas veces dicen que los verdaderos amigos se cuentan con los dedos de una mano, güey. Y eso es muy cierto. Yo tengo a lo mucho cuatro o cinco amigos, güey. O sea, y dos son de secundaria, uno es de carrera, uno es laboral, güey, y el otro también, güey. Entonces, he tenido esos amigos, güey. Esos contados amigos. Y dices, güey, no mames, es verdad. O sea, todos pueden decir, eres mi amigo, eres mi compa, güey. Pero solo los verdaderos amigos, güey, los que sabes que cuando tengas un pedo van a estar ahí y son contadísimos, güey. Y bueno, esas son las amistades que en verdad valen, güey. Y es que muchos me dicen, güey, es que no mames, tú no tienes amigos, güey. Y sí, no tengo amigos, güey. Y es que también, güey, otro pedo es que tengo amigos de peda, güey. Tengo amigos de fiesta, tengo amigos de irnos a comer, güey. Y tengo amigos de eso, güey. Pero realmente amigos, güey, con los que puedas contar el día de mañana, siempre van a ser muy pocos. Al menos en mi caso, güey, ¿no? Creo que muchas veces nos decepcionamos, güey. De cuando la persona o el amigo que creíamos siempre iba a estar ahí y no está ahí, güey. ¿Sabes? Entonces siempre están esas incógnitas, güey. Es como, es raro, sí, es raro. Pero también son cosas que tenemos que ir aceptando, güey. No siempre vamos a tener esos amigos, no siempre van a estar. Y muchas veces también nosotros si los tenemos no los valoramos. Entonces también es como un 50-50, güey. Como un arma de doble filo, güey, ¿sabes? Y bueno, a final de cuentas, esos amigos son los que tú escoges, son los que tú conoces. Y bueno, no sé si sea un ser divino, si sea el destino o la casualidad, pero ellos llegan y ellos se van o ellos se quedan. Entonces, valoren, valoren a sus compas, banda. Valorenlos.